La influencia de Fernando Botero en la cultura popular ha sido inmensa y por supuesto la industria de la música no se quedó por fuera de ella. Hagamos un repaso por las canciones en las que El Paisa ha sido referenciada. Donde Estás Corazón de Shakira fue el primer gran éxito nacional de radio de la cantante barranquillera y la canción que la llevó a sonar en varios países de Latinoamérica y que también la llevó a girar por todo el continente. Coescrita con Luis Fernando Ochoa narra la historia de un amor que desapareció de la noche a la mañana y que no se encuentra ni en los cuadros de Botero. En La Eterna de Alcolírico se habla de la literatura callejera paisa, se describe el vecindario y se tiene en cuenta al pintor para decir que existen dibujantes ocultos que tienen tanto talento que podrían adelgazar a Botero en pocos segundos. Y aquí viene Diomedes Díaz con la canción Muchas Gracias, porque en esta obra de la desaparecida leyenda del vallenato se menciona a Botero como el hombre que pinta gorditas. La composición es el resultado del orgullo patriótico que Diomedes sentía en vida y allí también se nombra a Rafael Escalona y Gabriel García Márquez. En Yo me bajo en Antocha de Joaquín Sabina, que es casi una carta de amor a Madrid, España, se menciona que en la ciudad hay torre de Picasso, Abuelitos al Sol, Gordas de Botero, Hoteles de Paso y Borbón. De esta canción también es muy popular una versión en la que Joaquín Sabina canta con Fito Paez. Y aquí vienen Juanes con Lalo Ebrat en el video musical de La Plata. Y aunque en la canción no se menciona directamente a Fernando Botero en el videoclip, se puede ver que hay un homenaje muy grande al pintor Paisa. El clip tiene varios elementos de la cultura colombiana y en una de las escenas aparece una mujer representando a las gordas de Botero y también varios hombres haciendo alusión a una de las pinturas. El guatemalteco Ricardo Arjona menciona a Botero en Olvidarte. Esta canción, que es muy fiel a su estilo, está llena de frases contradictorias. En la canción de Despecho Arjona dice, olvidarte es más difícil que una flaca en un botero. Y volvemos al vallenato con la canción Simplemente te amo de los gigantes. Este tema es mega cursi y retrata los sentimientos más profundos de un hombre por su nueva conquista. Botero es mencionado en una de las líneas de la canción para expresar que el enamorado no tiene mucho, pero hace lo posible por ver a su pareja feliz. La frase es esta. Sé que nada que ofrecerte tengo, unas rosas y un florero y la copia de un botero que en un parque un día compré. La van a dedicar, ¿cierto? La orquesta de Maracaibo Venezuela Huaco en su canción Pa' Colombia menciona varios aspectos positivos de nuestro país. Y entre ellos resalta la importancia de Fernando Botero. La frase en la que lo mencionan es esta. ¿Quién no ha visto un botero si están regados por todo el mundo? En mi raíz de Ali Akamain, el rapero hace mención a Botero como uno de los personajes que son representativos de la cultura nacional, la cara amable de Colombia ante el mundo. Hace un par de años, J Balvin se juntó con Google Arts para hacer un homenaje a las obras de Fernando Botero. By Fernando Botero. He was born in 1932 in Medellín. Y aunque el músico de Medellín no ha incluido a Fernando Botero en sus canciones, sí lo hizo en este video en el que le explica a sus fans la importancia del pintor en la cultura popular. Pero muchos de ellos tienen un mensaje político. Lo bueno es que no solamente lo hace en español, sino que también lo explica en un interesante spanglish muy al estilo del artista. Y por último en este video, Odio a Botero de Odio a Botero. La banda de hardcore bogotana que debutó en la escena en 2001 le dio nombre a su proyecto a raíz de la poca afinidad que tenían con el arte del paisa. En la canción con la que bautizaron a la agrupación se califica a Fernando Botero como un artista mediocre y facilista. Esto llevó a que muchos amaran a la banda y otros la odiaran por completo. También hay algunas canciones en portugués, francés e italiano que mencionan a Botero. Las pueden escuchar en www.shock.com